Chau en mi la beca Yo me hice David Gó Ha ha, me hice pan Tu ya es mi cama Yo no se te quiero el mundo ya es más grande aunque man de cháye tu padre mi rúbame y a tu me tu becas mal ale tú me digas que la mi cháu escucha y yo me ya que ya a man tu ucran La mañana chizazú va a abrir autú Yo sé por neque na mpn y no se perdi no aquí mi pino Se perda que no pino Se perdi yo no no sé Cuando se perda va así Para la valla cita en No que se perda no cita No con una oferta No se perta lo que no se perda no ca Capada cuando te pета se perda no no vi Se esto que la na va a pino No se perda que no se perda Es solito para que lo siento y lo que hemos pasado si es ya No queso es todo ya, no queso es todo ya En la vida ve que ya, 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 ya No tu manacame Vale tu me des palabras Mousai on the beat Acha y pashmama Met tu una boca Met tu cama 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 Me du cama Que te cuento y me des A no veme kam tu, me e, me ta tuella miluie me be be Que te cuento y me depisca En la vida ve que se estaba siendo A no bebé quím te me aburrím por te ver Ná me quie está de tu sobreves Fala tu te cháye Me chájala Póme tú que me ame Nája, námsu te queiro Víjau tú te cháye Fíj tu mág te Víjau tú te cháye Fala tu te me mirám Póme tú que me ame Nája, námsu te queiro Cháye Péj tu mág te Póme tú cháje Tú que me ame Yo Fíjšeme me Verde, kte se prdčá Souber tu si také se prdčá Nesí chílené, baby Sa balí, ba, tu si Nukule prdčá Nesá, kte se prdčá Nájeme neprdčá Cháye palá Mande tu ave Sáka na Díky star méčí Má túká Mí sápa lévky Mande na ave A bo me tút kamám Yo A pale čáje Me tú namúkává Díky star méčí Díky star méčí Díky star méčí